5 ovnis que han sido captados en México Número 5 En el cielo nocturno, una mujer captó una extraña luz sobrevolando Esta se encontraba a baja altura y no emitía ningún sonido Número 4 Desde un edificio, unas mujeres captan una extraña luz Que sobrevolaba por encima de la ciudad Sí, o sea No, no mames Porque de la mamá No, no mames ¿Cómo va? Va a chocar con el edificio No mames Oye, no, espérate Ey, 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 ey No, no te quites Güey, no, ese es un avión Un avión que hace a esta altura y por qué tiene tantos focos abajo ¡Ahí viene por la calle! ¿Por qué está tan grande? No mames No mames, es un plantillo perfectamente No, esto no es cierto Esto no es cierto Díganme que estoy soñando No mames Me dieron marihuana ustedes en comida, ¿verdad? Esto no es normal Porque desaparece, desaparece No mames No Ya se desapareció otra vez Escucha Número 3 Este extraño e impactante objeto Con una forma extraña Es captado sobrevolando a baja altura ¡Gracias! 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 Número 2 Mientras caminaban por la calle Grababan un objeto extraño que se abrovolaba en el cielo Y creen que pueda ser un ovni Mientras estábamos caminando en la calle Vimos esto Al principio pensamos era un planeta Pero no estaba tan lejos Y parecía un balín de metal Nos estamos viendo Son las nubes Después comenzó a moverse poco a poco Tanto que hasta dudaba Si era esa cosa o las nubes Pero de pronto desapareció Eso ya no alcanza a grabarlo No es la primera vez que veo cosas de este tipo Pero solo dos veces he podido grabarlos ¿Creen que sea algo extraterrestre? No, no creo Número 1 Una familia en el campo Captó un ovni en medio de una tormenta El objeto sobrevolaba a baja altura Sobre una montaña ¡Hola! ¡Es un ovni! ¡Hola! ¡No! ¡Lo estoy grabando! ¡Lo estoy grabando! ¡Lo estoy grabando! ¡Lorma! ¡Salí fuera! ¡Hola! ¡Salí fuera! ¡Qué fuerte mi corazón! ¡Mamá, míralo! ¡Es un ovni! ¡Mamá, míralo! ¡Es un ovni! ¡La montaña no se quedaría así! ¡Mamá, míralo! ¡Venralo! ¡Venralo! De tu corazón, de tu corazón... ¡¡¡Ese puede ser! ¡¡¡Es el muro! ¡¡¡¡Es el muro! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Los nubes! ¡Están aquí! ¡Ahhh! ¡Es una nave! ¡Son tres, cuatro! ¡No! ¡Es una nave completa! ¡Son tres, cuatro! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Son cuatro! ¡Y se están iluminando más! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es mujer allí! ¡Es una mujer! ¡Es una nave! ¡Ana! ¡Ana! ¡Es una nave! ¡Es una nave! ¡Sí! ¡Hola! ¡Ayú! ¡Gracias! ¡ советazione Tri Brother!